antes de empezar a dibujar a marlin manson podremos notar varios aspectos de su rostro como por ejemplo el principal no tiene cejas el segundo que tiene la nariz muy larga los labios muy carnosos el rostro lo tiene con forma de diamante y el cabello se lo echa a un lado para esto usaré de referencia triángulos y la marca de adidas para dibujar esto y empiezo dibujando el ojo como no tiene cejas entonces haré un triángulo así y le daré la forma la expresión de tristeza tenemos el ojo así y le agregamos sombras de este lado porque él se maquilla bastante y acá mucho más como que si no hubiera dormido como que se hubiera quedado despierto toda la noche así de este lado no tanto bueno teniendo el ojo ya hecho hacemos el rostro que sería una línea por acá hacia acá y lo hacemos aquí continuando esta línea hacia arriba hacemos una línea guía estas líneas guía las podemos borrar después sólo lo usamos para guiarnos este sería el cabello cayendo en su rostro y como dije usaré de referencia esta marca de adidas y haré tres 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 líneas que vengan hasta abajo acá de este lado dibujaré los labios como pueden ver él tiene los labios carnosos así que hago esto y ya tenemos los labios falta la nariz de este lado agarramos la línea y terminamos de dibujar el cabello y aquí iría a la nariz acá podríamos poner unos aretes él suele llevar aretes y eso lo que a colorear el dibujo como pueden ver en este dibujo aprovechamos mucho las líneas la línea de los ojos lleva a la línea que trae los cabellos y la línea que trae los cabellos hasta ese lado va con la misma dirección donde van los labios igual que la línea de acá entonces esa es la forma que yo uso para aprovechar bien todas las líneas y simplificar mucho más la imagen la línea de acá